Señoras y señores, ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Y pues bueno, muy contentos el día de hoy en este primer programa del tope de la mejor FM 92.5 aquí en la ciudad de Monterrey. Y este tope será realizado a través de sus llamadas. Primero que nada, mi nombre Iván Morales, el mojo, aquí en la ciudad de Monterrey. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Gracias, gracias, gente. Mi nombre Iván Morales y estamos listos el día de hoy a arrancar con este primer programa. Les estaba diciendo, ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, vamos a hacer, a recapitular, a recopilar, a vaya, a contar las llamadas y ver las llamadas de ustedes que recibimos a través de la cabina de la mejor FM de a diario al 110 00 113 y 110 00 925. Y vamos a estar viendo qué es lo que piden más por semana. Oye, qué, qué pesado, que los tigres del norte, que el bebé toque, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser tu agrupación favorita, pero el día de hoy, viernes 29 de agosto, así iniciamos el primer programa del tope de la mejor FM 92.5. Y por supuesto, también los invitamos para que chequen nuestras redes sociales, el, por supuesto, el Twitter de la mejor, arroba, la mejor FM MTE y el Facebook, la mejor FM Monterrey. Así es que, antes de lo dicho, vamos a arrancar con el quinto lugar en el tope de la mejor FM 92.5. Y está a cargo del grupo duelo, el desafío musical de su más reciente disco, libre por naturaleza, para todos los románticos, para todos los enamorados, que andan bien melosos en este viernes. Se llama El Amor de Nosotros, el lugar número 5. ¿Qué les pareció el lugar número 5? Que bueno, no quiere decir que siempre vaya a estar en el lugar número 5. Eh, próxima semana, puede estar en el cuarto, en el tercero. Y porque no, puede subir hasta el lugar número 1. Todo depende de tus llamadas que realices aquí en cabina de la mejor FM 92.5, ¿ok? Y pues bueno, llegó el momento de conocer el cuarto lugar. Y de verdad me da gusto presentarlos porque es una rola que está bien matona. Y habla de esas chicas que se creen, y bueno, también chicos, ¿por qué no? Que se creen la última cheve del estadio. Que se creen así, mira, mamazotas. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero hay unas que te topas, que hijo, en subecha, que bueno, el carácter no les ayuda, chicas. Hay que hacer buena onda. Y aparte, pues hay que ser inteligentes. Entonces, si tienes enfrente a un hombre que te ama, que te adora, que te valora, pues bueno, aprovechalo. Si no, te van a cantar esta canción. Como mi compadre M. Beto, en la posición número 4, se llama No te creas tan importante. Aquí nomás en la mejor FM 92.5. Estás viendo el tope de la mejor. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Que no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te creas tan importante. Hombre, canto bien feo. La verdad es que sí, pero... Canto con el corazón, hombre. No, la verdad es que se lució. Me compara el M. Beto, en la posición número 4. No te creas tan importante que, por cierto, tiene... ¿Cuántos, productor? ¿Cuántas visitas tiene? 8 millones de visitas en su video en YouTube. No te creas tan importante. Hijo de eso. Mis respetos y saludos para todas las bebetitas. Que, bueno, se pusieron las pilas y lo están viendo cada rato. Y porque vale la pena, chequenlo. Ahí en YouTube no te creas tan importante del bebeto. Pero, bueno, vámonos a pasar a la posición número 3. Está a cargo de una agrupación 100% regia. Y que, bueno, llena de talento. Y que, de hecho, el día de mañana, sábado, se presenta en la Arena Monterrey en su concierto. Y, aparte, la mejor FM preparó una gran promoción. Vamos a llevar... Les platico así de volada. Las vamos a llevar a una pareja a cenar a un lugar muy especial. Matón. O sea, el ganador o la ganadora y su pareja en turno. No sé si sea su esposa, su novia, lo que sea. Pero su pareja, las vamos a llevar a un lugar bien especial, a cenar. ¿Ok? Van a comer bien rico. Terminando la cena, los llevamos directamente a la Arena Monterrey. A disfrutar del concierto de la leyenda. Aparte, en un lugar muy especial. Y, bueno, sabemos que de repente se nos atura la carreta. ¿Verdad? ¿Verdad, productor? Bien. Se nos atura la carreta y no hay lana, compadre. Lo que avergüenza haciendo es que ando con la chica. Y, pues, palabras mágicas y trágicas de la chica. ¿Qué te dice? Tengo sed. Quiero un refresco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho, productor? Nada. Pues, ¿qué le dices? Oye, lo que pasa es que está muy lejos, allá donde ven en el refresco. Sacas mil de barras, hombre. Entonces, sabemos que de repente se nos atura la carreta. Bueno, la mejor FM para que no andes batallando. Al ganador, al ganador le vamos a dar barra libre. Mañana en el concierto de la leyenda. ¡Fuerte un aplauso! Gracias. Oye, chiquen pendiente a la mejor FM para que chequen las promociones que tenemos, ¿ok? Bueno, vamos con la leyenda. Es el lugar número tres. Se llama Mi Pareja en Turno. La leyenda aquí nomás. En la mejor FM 92.5. En el tope de la mejor. Mi Pareja en Turno me está amenazando y quiere cachearme en alguna mentira. Me pongo nervioso porque si se entera será fabuloso. Mi Pareja en Turno me está amenazando y espero que encuentre lo que anda buscando. Si acaso me deja planeamos la boda y nos vamos casando. Árboles de la barra... Ah, ¿ya estamos grabando? Perfecto. Es que es viernes, es viernes. Y pues se antojan ese tipo de canciones. Cadetes, Ramón Ayala, Tigres del Norte, Los Huracanes. No, hombre, se antojan un chorro de rolas en este viernes fin de semana. ¿Qué andas haciendo? ¿O qué estás preparando para hacer el día de hoy viernes y en este fin de semana? Bueno, te invito para que escuches La Mejor FM 92.5 porque definitivamente tenemos una muy grata programación con la cual te vas a divertir y te la vas a pasar genial. Y mañana, pues no te pierdas los programas sabatinos con mi comadre La Chula, con mi compadre Chicharón, está mi compadre Espagueti, está Charly... Oye, puro licenciado, ¿verdad? Bueno, bueno. Ahí están mis compadres y mi comadre que la verdad se la van a pasar increíble en los programas sabatinos de La Mejor FM 92.5. Ok, oigan, por cierto, los invito también para que me sigan, para que nos sigan a través de el Twitter, arroba Mojo La Mejor y así te vas con todos los locutores de La Mejor, arroba Recta La Mejor, arroba Musquis La Mejor, arroba Mich La Mejor, arroba Quecho La Mejor y así te vas con todos los locutores de La Mejor FM y ahí nos vas a poder encontrar también para solicitar y mandar tus saludos o le que tú gustes y mandes. Ok, nos vamos a la posición número dos y está a cargo de una de mis bandas favoritas y no por nada son la madre de todas las bandas. Es el Recodo de Don Cruz Lizárraga, se llama Entonces ¿Qué Somos? Que de hecho hace algunos días estuvieron en el Palacio Sultán aventando la primera bola, ahí tuvimos el honor de estar ahí con ellos y la verdad, mira, me paro y no me paro más porque ya hasta ahí llego. Mis respetos para los integrantes del Recodo que son unos tipazos, son gente buena onda, gente ley de pueblo como dicen y pues bueno, la verdad es que vale la pena ir a su concierto que mañana también se van a presentar ellos en el Auditorio Banamex. Ok, ellos estarán ahí mañana, pero bueno, se la van a pasar increíble. Nos vamos con el lugar número dos, Entonces ¿Qué Somos? Ok, ya sea, ¿qué fregados somos? Eh, aquí está el Recodo, lugar número dos, en el tope de la Mejor. Oh, entonces ¿Qué Somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces ¿Qué Somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces ¿Qué Somos? Tu amigo hace tiempo que ya no me quede ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Viernes, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado, no voy a trabajar Y saludos para todos los que siguen así De lunes, viernes, sábado, domingo, que nunca trabajan, hombre Y yo soy uno de ellos, y no porque no trabaje Porque me encanta, y para mí no es un trabajo A mí me encanta estar en los micrófonos de la Mejor FM 92.5 Y agradezco a todas las radioescuchas que siempre nos sintonizan De lunes a viernes, de 3 a 5 Con mi comadre La Chula En Los Hijos de la Tarde Y en las noches, de lunes a viernes De 8 a 9, con programación musical Y Juan Cotorreo Y aparte, de 9 a 10 Con Tercia de Gigantes Con la música de Pesado El Poder del Norte Y de La Leyenda Saludos para todos los que tienen que trabajar Los que tienen que trabajar el día de mañana Pues echarle ganas, aventarles las buenas heladas Tranquilos Con moderación Para que mañana no amanezquen con la cruda Que bueno, yo conozco, ¿verdad? ¿Verdad? Yo conozco uno que otro Que se van así, a trabajar Así Como dicen, en vivo Pero bueno, es viernes Es bien, ustedes disfruten, ¿ok? Y qué mejor que en compañía de La Mejor FM 92.5 Oigan Como es el primer programa Tenemos los 5 lugares Vamos a ir renovando Y vamos a ir poniendo cosas nuevas Pero algo que se va a quedar Y algo que queremos a dar a conocer Son las propuestas musicales Y lo más nuevo que vas a estar escuchando A través de La Mejor FM 92.5 ¿Ok? Por ejemplo Esta propuesta musical Que está a cargo De Liván Garza Este cantante 100% regiomontano Y que le está yendo muy bien en la música Antes lo escuchábamos Totalmente grupero Pero ahora Estas nuevas ruedas Que ha sacado Con ritmo de banda Y que les ha funcionado muy bien Así es que Liván Garza Un cantante regiomontano Que desde Morrío Le gustaba la música Se le veía aptitudes Para esto de la artistiada Porque él cantaba en boda Hace 15 años En esto y en lo otro Le gustaba Él le gustaba cantar Y no nos detenía mal a los escenarios Entonces ¿Qué les parece? Vamos a ver La propuesta musical Del día de hoy Se llama Niña Fresa Aquí está Liván Garza En el tope de La Mejor Lanzamientos Propuestas Y novedades Esta es La canción Último Modelo En estos momentos Se escucha música De suspenso Porque daremos a conocer El primerisísimo lugar Del primer tope De La Mejor FM Del primer programa Que estará saliendo Acuérdense Todos los viernes Estaremos aquí A través de las redes sociales En el YouTube Estaremos en el Facebook Y pues donde sea Vamos a tratar de De ponerle Las mejores agrupaciones De la semana Pueden estar cambiando Y acuérdense Ustedes De hecho Es valiosísima Su aportación Y su llamada A través del 110-00-113 Y 110-00-925 En cabina De La Mejor FM Aquí en la ciudad De Monterrey Iñor Entonces Pues bueno Se escucha La música de suspenso Porque llegó En el lugar Número uno En el lugar En donde Todos quieren estar Y todos van a querer estar Que por cierto Antes de ir Al primer lugar Vamos a tener invitados Yo los voy a invitar Aquí voy a invitar A los muchachos De La Fiebre Voy a invitar A los muchachos De Desigual Voy a invitar A los de La Furiosa Voy a invitar A todos los que Se pueden Y también voy a llevar Entrevistas Y demás Para que estén En el pendiente De este pequeño programa ¿Ok? Así es que ahora sí El lugar Número uno Del tope De La Mejor FM 92.5 Está a cargo Chacachacha Se llama Y así fue Él es Julián Álvarez Que por cierto Ya está más que confirmado Ya está listo Y preparado Próximo 7 de septiembre Inicia La Voz México Por Televisa Entonces Julián Álvarez Será coach O juez En este En este gran programa Así es que Un aplauso Para Julián Álvarez Que le está yendo Y que Que aplauso Están más chafas Productor Aplauso más fuerte Gracias Gracias Que por cierto Pues está llamando Muy en alto La música Regional mexicana Así es que Muchas felicidades A Julián Álvarez Ahí vamos a estar Al pendiente De este programa Que va a ser coach Junto con Yuri Con Laura Pausini Y con Ricky Martin Ok Que por cierto Laura Pausini Estaba enseñando Ahí sus cositas En un concierto Hombre Se le olvidó Que no trae Chulinos Eche que lo en Youtube Ahí promoviendo Para que lo vean Pero ustedes veanlo Yo ya lo vi Ok Vamos a hacer así Lugar número uno Él es Él es Julián Álvarez Y así fue Se llama Aquí nomás En la mejor FM 92.5 En el tope de la mejor Y fue así Bueno señoras y señores Muchas gracias Estos fueron los cinco lugares Más importantes De la semana Los cinco lugares Que ustedes colocaron A través de sus llamadas Por eso es muy importante Que a partir de ya A partir del sábado Comuníquense Y piden las rolas Nosotros vamos a Hacer el conteo De las llamadas Y elegir El tope De la siguiente semana Recuerda que van a salir Todos los viernes A través del Facebook Oficial De la mejor FM Monterrey Y en Youtube Así es que Para que los vayan Checando sale Y recuerden Vamos a tener invitados Vamos a tener nuevas cápsulas Y muchas cosas más Ok Agradezco A mi buen amigo Oscar Musquis Que es el director Artístico De la mejor FM 92.5 De esta gran cadena De radio Más importante En todo México Y Latinoamérica Muchas gracias También a nuestro productor Ricardo Leos También a Adrián Navarro Y pues bueno Muchas gracias Por supuesto Por parte de todo el equipo De la mejor FM 92.5 Así fue Y así iniciamos El primer programa Del tope De la mejor FM 92.5 Ok Cuídense mucho Que pasen excelente Fin de semana Excelente viernes Mañana nos vamos Con la leyenda Y con el recodo Y mañana los voy a entrevistar Próximo viernes Ahí lo van a poder ver Ok Síguenos en Twitter Mi nombre es Iván Morales Me dicen el mojo Arroba Mojo La mejor Y en Facebook Iván Morales Con doble N Ok Cuídense mucho Este fue El tope De la mejor FM 92.5 Bye bye La lucha nunca termina Sigue apoyando A tus artistas favoritos Para que logren Alcanzar Una posición privilegiada En la siguiente edición Del tope De la cadena La mejor El tope Un concepto de MBS Radio